Hay fiesta en la hacienda, la fiesta de mi vida Miro a las trancheritas alegres como niñas, alegres como niñas Todos montan a caballo y ríen todo el día Y como hombre de verdad Voy a beber mi tequila Hay fiesta en la hacienda, la fiesta de mi vida Miro a las trancheritas alegres como niñas, alegres como niñas Hay fiesta en la hacienda, la fiesta de mi vida Y ahora yo ya quiero bailar con la ranchera Bailar con la ranchera Todos montan a caballo Y ríen todo el día Y como hombre de verdad Voy a beber mi tequila Hay fiesta en la hacienda, la fiesta de mi vida Y ahora yo ya quiero bailar con la ranchera Bailar con la ranchera Hay fiesta en la hacienda, la fiesta de mi vida Miro a las trancheritas alegres como niñas, alegres como niñas Todos montan a caballo Y ríen todo el día Y como hombre de verdad Voy a beber mi tequila Y ahora, la gente se qu platforms Cualquier negociante alegres como niñas